hola hola mis amores como están como se encuentran como se encuentran les cuento que yo estoy por aquí que me estoy arreglando porque me voy a la universidad tengo examen así que rapidito rapidito me estoy arreglando por aquí así que acompáñenme y comenten qué tal me veo voy a medio maquillar muy rapidito y de ahí me pego ya los zapatitos este va a ser mi banco a ver quién adivina qué sigo en la universidad quién adivina qué carrera sigo aquí no gusta que la gente activa me gusta cuando me escriben un amor hola hola albertino albertino cómo están ahorita me voy a medio maquillar porque estoy fatal y fatal 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 entonces me voy a medio maquillar rapidito porque tengo examen bueno en realidad es una exposición entonces tengo ni me sé muy bien y así que estoy con ustedes ahí no importa salga como salga en esa exposición me toca exponer sobre micobacteria y tuberculosis dice estás churrísima churrísima qué significa churrísima las ojeras porque tengo full full ojeras de estudiar por las noches si supieran que yo sí que estudio artísimo bastante por eso es que no les hago en vivo pero soy muy ocupada hola 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 princesa hola adrián hola 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 hol Oye como están, dicen Muy bien Aquí arreglándome un ratito Para llegar a la universidad Creo que es la segunda vez que hago en vivo ya maquillándome Bueno, que ustedes me acompañan a arreglar Dice saludos linda Te escribo desde Ciudad de México Gracias, gracias Jaime Un besito hasta allá Ero y una prinsesa ¿Cómo podrás respirar Cuando te falten mi piel? Erika, lindos videos Ay, gracias Si hay mis videos, así que vaya a ver el último que he subido Ya mismo le subo otro, ¿ya? Ahora si busco la base, rapidito Pongo aquí las ojeras, base Para neutralizar el color De verdad que me veo clarito aquí I love this Qué lindos Qué lindos Yo no me suelo maquillar mucho Porque no es algo Entonces no me gusta casi maquillar No sé, cuando me maquillo Me maquillo a veces rápido Sin saber Yo no soy experta Por si acaso Por si hay aquí Hay una maquillista Vaya a decir Ay, así no se pone la base Ay, es que yo ando rápido ahorita Y ahí yo no soy profesional Yo Por ahí me hago unos garabatos Si, si sabían que Will Smith Está aquí en mi país Está aquí en Ecuador No lo he visto porque está por la sierra Y yo soy de la costa Entonces no ha venido por acá Y por acá hay bonitas playas No ha venido Ok, ya casi estoy Y me voy a peinar Y me voy a acompañar también Porque es rápido No demora Me voy a sellar el maquillaje Porque después se hace fe Entonces me voy a sellar el maquillaje Rapidito Y disculpen si abro la boca Pero ya es costumbre Ya es costumbre Bueno, de ahí Me hago así Con el polvo Un ratito Me saco el exceso Me pongo un poquito De rubor De rubor Y un poquito de rímel En la parte de abajo De mis pestañas Para que se haga más grande ¿A dónde te vas, bebé? Dicen Yo me voy a la universidad Tengo exámenes Cuento ¿A dónde te vas, bebé? ¿A dónde te vas, bebé? Aquí donde me ven estoy tratando de no abrir la boca Me gusta más que tener, me gusta robo Qué lindo te maquillas, es bella Espera, me estoy maquillándome rapidito Igual me pongo unos lentes y ya estuvo Mi labial Es un corazoncito Ya me estoy maquillando, ahorita me voy a peinar Así que también me voy a acompañar porque yo no quiero estar sola Déjenme recojo No quiero ir, faltan 15 minutos Como siempre ya ando tarde ¿Dónde está Chukín? Chukín Se van a disco Hello, hola Esta es mi bolsita de maquillaje Que me gusta Por aquí los voy a poner Disculparán los desordenados Pero por aquí los voy a poner Pero voy a hacer algo que me invente Todo para acá Todo para acá Un inventito Un inventito Este es un ladito así Y es lo que lavamos Un inventito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver opinen qué tal. ¿Qué tal me quedo? ¿Están muy guapos? Ya me despido, voy a darme una vueltita para que vean como los veo como uniforme. Si es mi uniforme Yo creo que a la brisa le voy a acercar un poquito Así se mueve por atrás Esto yo creo que así se lo debí Besitos mis amores Nos vemos